Acérquense, acérquense, llegó la hora de hacer temblar las paredes Ok papá, comenzamos Amigo pido perdón, yo nunca te fallé, me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer, lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer, salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo esto, mami Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer La Tormenta ¿Dónde está la gente, guarachera? A ver Autosonido Arriba la mano Arriba la mano Ponerle guaracha DJ José Denis, papá La tormenta, suéltale ¡Ay, qué rico! ¡Excelente! ¡Dale guaya! ¡Dale guaya! ¡Dale guaya! ¡Dale guaya! ¡Dale guaya! ¡Dale guaya!